La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Natividad TV, de Radio Natividad, en esta Pascua Jesús resucitado nos sigue invitando a vivir la resurrección con Él, a estar íntimamente unido con Él en esta Pascua de la resurrección y a manifestarla también en nuestro renacer y también en nuestro creer, manifestarlo en nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es de lo que este día el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 7 al 15, nos comunica a todos en este diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que también nos habla a nosotros para invitarnos a renovar, a renacer en el Espíritu para también renovar nuestros compromisos bautismales de manera específica. Es por eso que Jesús le dice, tienen que renacer de lo alto y no te extrañes en escuchar esto, renacer de lo alto. Como Nicodemo también podríamos preguntarnos qué significa esto. Jesús le dice a Nicodemo y tú que eres maestro, no sabes de lo que estoy hablando. Pues es vivir la gracia del bautismo, la gracia del Espíritu Santo que hemos recibido en el sacramento de la iniciación cristiana. Recordar que hemos sido bautizados y con el bautismo hemos sido incorporados a Cristo. Por ello, participando de su muerte, pero también participando de su resurrección, participamos de esta gracia de renovarnos, de renovar, de renacer y por supuesto también de fortalecer nuestra fe. Al final del Evangelio nos recuerda que Jesús ha sido el Hijo del Hombre, ha sido levantado a lo alto para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por eso es que este día orientemos nuestras acciones y nuestros pensamientos para que renovemos nuestra fe, para que recordemos nuestros compromisos bautismales y estemos cerca de Jesús resucitado, quien nos invita a vivir la alegría de la Pascua. Que Dios les bendiga.